Quedan apenas seis meses para que se realicen las elecciones seccionales, es decir, la labor del Consejo Metropolitano de Quito está en la recta final. Lo lamentable, según Roger Selly, coordinador de la iniciativa Ojo al Consejo, es que apenas un tercio de los ediles ha logrado cumplir con los planes de trabajo, es decir, con los ofrecimientos de campaña. Desafortunadamente, el del dicho al hecho tiene una brecha bastante amplia. Muy pocos concejales han logrado llegar a aprobar una ordenanza que beneficie a la ciudad de Quito. Muy pocos concejales han logrado implementar sus proyectos de acuerdo a cómo se prometieron, por falta de presupuesto, por falta de impulso político. En el 2019 fueron posesionados los 21 concejales. Es así que llevan en el cargo más de tres años. Y según la información pública del municipio de Quito, con corte al 5 de agosto, entre los ediles que menos proyectos de ordenanza han presentado están Orlando Núñez con dos proyectos, Luis Robles, Blanca Paucar, Paulina Izurieta, Omar Ceballos, Juan Manuel Carrión y Marco Coyaguazo, tienen tres proyectos, ya sea en conjunto con otros ediles o de forma individual. Amparo Narváez es la única edil que registra cero proyectos. Sin embargo, ella tiene apenas nueve meses en el cargo. Fue posesionada después de que Santiago Guarderas asumiera la alcaldía y asegura que su trabajo sea enfocado en otros ámbitos de acción. Nosotros hemos presentado una ordenanza para el levantamiento de hipotecas de los asentamientos humanos de hecho y consolidados, que no sé por qué no consta en el registro de la secretaría. En el ámbito de la presidencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pues se han aprobado 20 informes. No se ha visibilizado mucho este trabajo porque no soy de las personas que suele todo publicar, pero realmente este trabajo ha sido muy ardo, muy intenso. Por otro lado, la concejala que más proyectos ha presentado para su tratamiento es Mónica Sandoval, con 25 iniciativas. Le sigue Andrea Hidalgo, con 17, y en tercer lugar René Bedón, con 12 proyectos. Lo que no existe por escrito, lo que no es transformado en una ordenanza, pues no tiene ningún impacto en la ciudadanía. Las mesas de trabajo, las reuniones, las inspecciones que se hagan, pues lamentablemente, si no se transforman en normativa, no pasan de ser buenas intenciones. Y de buenas intenciones no vive la ciudad. Desde el 2019 a la Secretaría del Consejo Metropolitano han ingresado 254 proyectos. De ellos, alrededor del 70% corresponden a regularización de barrios y asentamientos humanos. En nuestra próxima entrega les contaremos en qué se han enfocado estas iniciativas legislativas. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas.